¡Eh! 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 Y yo sé por tus mujeres, y hoy grito a vos en tu helia, Puerto Cortés y Reyes. Y como un niño a trazo, bailamos nuestro folclor, para decirte, patria mía, que le llamamos en el corazón, ¡Viva Honduras, sí, señor! Y siempre, compadre, el cuadro de danza por Clórico Municipal del Puerto Cortés. Y a bailar con las Iureñas, compadre. ¡A bailar! 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 ¡Sachemos a velar esas vidas, compadre! ¡Sachemosla, pues! ¡Déjese de rogar de esos viejos! Gente que te vive, me pide pasmado, todo atarantado y lleno de emoción Sentí en la barriga un revolti gay que me se salía, ay, mi pobre corazón ¡Ay, qué licita de mi corazón! Si vos me dieras ahorita así, yo a ti lo aseguro que ahorita mesmo Traigo al alcalde y también al padre a cazarnos ya Cuando vos pasaste frente a mis narices sentí que dolías a jabón de olor Casi mente creí que te habías bañado y te habías untado, ay, puro pachulín ¡Ay, qué licita de mi corazón! Si vos me dieras ahorita así, yo a ti lo aseguro que ahorita mesmo Te traigo al alcalde y también al padre a cazarnos ya Mira, jelipa, si vos te casas con yo, te voy a hacer un caserengón como en Honduras mayas Al cince más pajero, vos sos como los políticos que prometen y prometen y no cumplen nada Esta jelipita, quindia más bonita con sus trenzas largas, palabra que sí Las chichas paradas que pantorrillotas y que nalga todo lugar Que suspiro yo ¡Ay, jelipita de mi corazón! Si vos me dieras ahorita así, yo a ti lo aseguro que ahorita mesmo Te traigo al alcalde y también al padre a cazarnos ya Cuando vos pasaste frente a mis narices sentí que dolías a jabón de olor Casi mente creí porque te habías bañado, te habías untado ¡Ay, jelipita de mi corazón! Si vos me dieras ahorita así, yo a ti lo aseguro que ahorita mesmo Te traigo al alcalde y también al padre a cazarnos ya ¡Bravo, compadre! ¡Bravo, compadre! ¡Bravo, compadre! ¡Bravo, compadre! Un saludo ¡Papá, papá! No contarle lo que anoche me pasó, guardarme enamorado, ay Jesús, el que va a seguir, va, que ya te lo pasó. Sucede, me llegó, padre, cuando era la medianoche, cuando era la tos en punto, ay Jesús, Jesús, yo, ay Jesús, Jesús, yo. Sucede, me llegó, padre, cuando era la tos en punto, ay Jesús, yo, 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 ay Jesús, yo. Frío peleador hasta los pies, los templos se me pararon, me agarraron a tiene guera y me tocó la eso. Ay Jesús, Jesús, Dios, ay Jesús, Jesús, yo, ay Jesús, yo. Me puedo, ch laterale ni me apusa, me encontró la bella pobre, bien venida de gran furgón, los ojos se le brotaron, los dientes se le callaron. Ay Jesús, Jesús, amor, las uñas se leGRASIeron y en la mía cartajara, hohlaste. ¡Montice! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!